En el Auditorio Mayor del Edificio Santo Domingo de Guzmán se realizó el claustro docente del primer semestre académico del año 2023. La ceremonia contó con la participación de los frailes de la Orden de Predicadores, directores de unidades académicas, decanos, cuerpo docente y la conferencista Cecilia Di Matez Rodríguez, quien realizó la ponencia Pedagogía y Tecnología, su lugar en la educación superior. La invitación fundamental es a que como maestros siempre tenemos que estar atentos a lo que está en el último minuto, a lo novedoso, atentos no solamente para consumir lo que nos dan, sino fundamentalmente para aprovechar con mirada crítica lo que nos ofrecen los medios, los recursos tecnológicos son importantes y necesarios, pero tenemos que aprovecharlos con una mirada crítica y creo que eso es la invitación fundamental para los maestros de la universidad. Durante el acto se hizo la presentación del Plan Seccional de Desarrollo 2022-2025 a toda la comunidad docente de la Santo Totunja y se expusieron las líneas y metas de ese nuevo periodo en la universidad. Bueno, creo que este tipo de actividades y de claustros son importantes porque los saberes abundan, la ciencia avanza y los docentes pues tienen que estar a la vanguardia de las nuevas ciencias y de la tecnología que se ofrece hoy para la ayuda de la educación. Con este claustro docente, la Santo Totunja le agradece a los educadores por su ardua labor con la formación de profesionales íntegros y los incentiva a utilizar los recursos tecnológicos que ofrece la actualidad para encontrar formas mucho más pedagógicas de llevar la educación a las aulas de clase. Santo Totunja, más allá de tus límites.